que no van a tener que estar con la presión señores vámonos al siguiente tema muy fuerte roche rd dice que el único el porán es un clon y una copia china de alofoque ojo el artista urbano adele ramírez oviedo mejor conocido como roche rd dijo que el comunicador urbano el único el porán es una copia china y un clon de alofoque así expresó cuando fue entrevistado en los premios 2021 que fueron celebrados en punta cana provincia de la alta gracia república dominicana roche ganó la mejor colaboración del año con el remix ella no es tuya que contó con la participación del puertorriqueño mike tower y la argentina nikki nicole vamos a escuchar lo que dice roche rd que te opina de eso porque tú le sacas la lengua roche claro que hay muchísimos canales de youtube y de televisión exactamente que hacen lo mismo que alofoque cada quien tiene su brillo tú no puedes compararlo y con alofoque no se comparan tanto en vio y en la personalidad no es lo mismo para tú decime a mí que el win es una copia de alofoque no lo es ni hablando porque alofoque no se expresa la manera que se expresa luis porque luis tiene ya y ha hecho el curso de locuciones todo eso alofoque no entienden ese sabe manejar en situaciones sabe cómo hablar sabe cómo expresarse alofoque todo tirado ya lo conocemos así su personalidad es así te lo digo crudo y ahí directo luis ni no luis ni trata de manejar la situación porque sabe que una persona además es un artista sabe cómo manejarse cómo decir las cosas para que tú me diga a mí buen loco que no hayas de que hablar que luis ni una copia de alofoque por favor yo yo creo que por la situación que pasó en estos días donde luis ni empezó a atacar el movimiento paralelo y están en guerra ellos tú me entiendes y por eso es rochiquilla porque cuando cuando luis ni estaba ahí para apoyarlo entonces ahí no era una copia china ahora que están en contra de alguna ideología que él tiene ya para él tú eres lo que él te ponga no tú usted una copia china ya tú no corre con él tú me entiendes así es entonces ahora se está como poco porque él ahí dijo como que no tiene nada con alofoque ahora él está como publicar publicar el lado de nuevo y él sabe que hay que alofoque la pampara tú me entiendes ya sabe lo que se mueve y ahí yo sé que eso yo tampoco confío mucho en esa controversia porque para mí al final todo eso termina montados 88 media ya de poder o de bienes con todos ya no 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 es que ya yo estoy adentro de ellos ya yo me sentado con esa gente y sé porque esto eso se planea ya a mí ninguna de esa controversia tú me entiendes y yo lo digo y lo expresó aunque yo sea de los de ahí de los medios a mí me conviene de que eso sea así porque yo también me siento como fanático y me si me desilusiono cuando yo veo que mentira no hay emoción sí pero recuerda recuerda que lo de luis me y él de verdad personal lo de luis ni roche si es personal si yo creo que incluso se han dicho que no te quiera tenemos problemas como entiendes o sea siempre remontado luís no un muchacho de problemas y tiene que dejar eso desde está montando la expresión a los tígeres creyentes porque está con un terror carcelero eso siempre lo han dicho lo mismo para nada y como con una vaina carcelera un día le van a dar un toma que lleva que va a botar los dientes de oro que tiene porque que quiere tú me entiendes entonces tiene que manejarse mejor roche un día un día le va a pasar algo no le bajé a le bajé 2 porque ahora con luis ni mañana con quien va a ser con capítulo no lo que es no con cualquiera que se le ponga en contra yo creo que rochidito debe de dejar esa vaina y verse más internacional mira por lo menos ahí lo tratan de llevar internacionalmente y ahí se va los chismes que tú opinas de fulano fulano esto y esto ahí está ahí baja se ve como aprovechar tú sabes cómo saber la relación chin que estaba gente internacional de ahí que estaba en el pro canje estaba este muchacho que famoso juan de espantoja toda esta gente que está en hora de moda y aprovechar y ahí está el premio hit allá y como darte un chin aprovechar tener un poquito de manejo al hablar y si tú tenías eso por dentro que no te lo aguantaba que era una copia por guarda tal un chin y se vio solo roche y se vio solo en los premios y nadie le hizo coro mientras que la alfa aquí con el creycia lo foque el cherry estaban con el combo de su gente para allá y varias gente famosa él estaba con su componente hecho con el yo dos solos se sentaba tú me entiendes entonces se ve mal eso como que a ti nadie te queda seco vídeos y fotos cuando estaba cantando que estaba roche y solo sentado en una estrella la gente lo deja solo valle 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 un momento que va a estar solo iba a querer a buscar porque él cree que ahora está en la pampa y mañana el único corporal a los focos no le van a hacer falta va a llegar un momento que yo le van a hacer falta y ellos van a cerrar la puerta si él sigue así con ese comportamiento si es verdad siempre que entonces ahí se nota en todos los eventos se desea de manito o no él siempre está solo lo han dejado solo lo han dejado solo y este problema de honguito de ahí para acá el lío de honguito también por igual eso lo ha dado a él muchísimo down y es por el mal manejo de él se le han ido los tigres se le van del lado y mismo nada porque era uno de los tú conoces nada pues no ella no conoce a jay menes pero el día que el día que yo dije que yo no sabía quién era y a chombo para hablar chombo ella conoce a quien le conviene cuando viene a ver ellos vamos a una pausa y regresamos con más contenido